7, 2, 8, Barcelona, Alicante, Rallo Se juntan los locos con hambre, se abre la grieta y fluye el estanque de error al instante Saborea este sucedáneo de vida, la potencia sanguínea y la que sangre la herida no obstante Se levantó dispuesto a todo, consciente de que el peligro a su alrededor es constante El hedor manipula su cuerpo, va forjando su mente, entonces llega al instante, ya lo tiene delante Siente el peso del globo en sus hombros, piensa en los hombres sus actos y medio mundo hecho escombros El ritmo le impone respeto, intenta ser elocuente, elegante y escueto Sin más dilación empieza el banquete de estas bodas de sangre, frases y horas con el folio delante Se pregunta si pegar de sabio o seguir ignorante, no puede mentir su verso estajante Ya puño la par que el sueño es de luto por nadie, entiendo tu fuego no pueden pararte Que baile mi voz en busca de esa abnegada razón, aquí lo imposible es pasión Mañana puede cambiarte la vida, mi terapia es la acción voy, a duras penas aguanta el tirón Hoy, no hay tiempo si dejas que el tiempo decida vivo hoy Dejame entrar, trepar, saber llevar, el peso de la edad, flipar sin más Bébete el mar, MCs buscad igual no hay sin vacilar, soy similar a un alfiler en un pajar Dejame entrar, trepar, saber llevar, el peso de la edad, flipar sin más Bébete el mar, MCs buscad igual no hay sin vacilar, soy similar a un alfiler en un pajar Se acercó, discretamente a mi, momento transitorio en la vida del MC Así vi que, no hay cabida aquí que, el ático, estrictamente en estampida en mic Sigo dándole fuerte, atreverte a veces divierte Puede exprimirte, debes rendirte a tu suerte Invierte en tiempo, mano de santo, pero al final solo es un tanto por ciento ¿Por qué tanto llanto? Hoy esto es el disfrute de tantos, no se discute Te dejan en mute cuando conectan el phantom Cuatro por cuatro lo controlo como un timex, afilado como Silex Vine, corrión que trine, more con razón Otra sesión de cine que define la puta sin razón de quien le escribe Es proclive al declive, no hay opción, tú vive Que si la buscas la consigues Es proclive al escrito de laность, iba a tener